Para obtener lo que quiere, deberás convertirte en humano. ¿Puede usted hacer eso? Pero si es a eso, preciosa, a lo que me dedico, ayuda a las sirenitas infelices como tú. Bien, he aquí el trato. Yo te convertiré en humana. Todo lo que tú tienes que hacer es lograr que el querido principito se enamore de ti y si él te da un beso de amor verdadero, antes de que se ponga el sol, serás humana permanentemente. Y para hacer esto, todo lo que quiero de ti es tu voz. ¿Mi voz? ¡Hora cantada! ¡Hora cantada! ¡Hora cantada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!